¡Regretamos! Ahora que está a punto de vencer el plazo para que la verdadera Paola aparezca, las cosas están complicando para Paulina. Carlos Daniel parece que nunca dejará de estar acechado por las mujeres. Mucho gusto, señor Bracho. Mi nombre es Verónica Soriano. Mucho gusto, señorita Soriano. Ni ella por el millonario Douglas Maldonado. Las cosas podrían complicarse más en La Usurpadora. Joan Miró. La colección del Centro Josh Pompidou y otras colecciones. Centro Cultural Arte Contemporal. Miércoles, viernes, sábados y domingos, entrada libre. Niños, vámonos a la lucha libre gratis a las 3 L's. Lunes 13, 8.30, regresan los Headhunters. ¡Ese son latinos! Además, la parca, el rato número uno, Pierrot. ¿Y todo para qué? Viste en Miebla, Dr. Wagner, Superparca, Pirata Morgan, Tarzan Boy. Y el querido por todos, Pin Pinela. Recuerda, la parca, Pierrot, los Headhunters y ellos gratis en las 3 L's. ¡Lo esperamos! Exactamente. Si de alimentos del mar se trata, Mariscos Los Toldos al estilo sinaloense le ofrecen. Los mejores cocteles. Tostada de camarón con pulpo. Ceviche de pescado y camarón. Chicharrón de pescado. Sopa de mariscos. Plato pacífico. Camarones al agua chili. Machaca de camarón. Y la especialidad de la caza, pescado zarandeado. Ubicados en Campeche 2335. Mariscos Los Toldos. Unidos por una nueva relación con los pueblos indígenas. Él es Marco Antonio Regín. Conductor del programa Atínala al Precio. Nunca te has preguntado por qué no puede dejar de reír. Aquí se ve cualquier cosa. Este es el programa en donde lo único que no tiene precio es la risa. Atínala al Precio. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. ¡Muy buenas noches! Hermosa, preciosa República Mexicana. ¡Muy buenas noches! Yo también tengo una thinkación con la palabra al Precio.